Aumenta el precio de la gasolina entre 6 y 15 centavos de dólar a partir de mañana y hasta el próximo 25 de marzo, según datos del Ministerio de Economía. La gasolina especial aumentó los 15 centavos en las tres zonas del país, 3.28 por galón para la zona central, 3.29 para occidente y 3.32 para oriente. El precio del galón de gasolina regular será de 3 dólares con 4 centavos para el centro del país y 3.5 para el occidente. En el caso de oriente, 3 dólares con 9 centavos. El diésel aumentará 8 centavos en la zona central. Su precio de referencia por galón será de 3 dólares con 5 centavos. En occidente, 3 dólares con 6 centavos y en oriente, 3 dólares con 10 centavos. El diésel bajo en azufre, 3 dólares con 8 centavos en el centro, 3.9 para occidente y 3 dólares con 13 centavos para el oriente. Ricardo González, Tele2.